de las noticias por la señal de Televisentro. Amigos, muy buenos días. Veinticinco de julio, Adri, estamos de fiesta, ¿qué te parece? Celebramos las fiestas de fundación de la Perla del Pacífico, enviamos un abrazo fraterno. María Mercedes, amigos televidentes, muy buenos días, un placer acompañarlos y por supuesto, un fuerte abrazo al puerto principal en sus festividades. Una ciudad de personas muy fuertes, madera de Guerrero, a las que queremos saludar en este día, en estos cuatrocientos ochenta y nueve años que conmemoramos de fundación en una de las ciudades ícono de nuestro país, la segunda más importante y que por supuesto también mueve y dinamiza muchísimo la economía. Así es, sabemos que a pesar de la situación de inseguridad que vive la ciudad y el país, vamos a salir victoriosos porque somos resilientes ante todo lo que nos acontece. Fuerza con un país unido, tenemos ocho grados centígrados en la capital, amigos, momento de ya empezar las noticias, Adri. Así es, por eso les contamos que la comunicadora Mayra Salazar procesada en el caso de delincuencia organizado denominado metástasis, obtuvo una pena privativa de libertad de un año y tres meses. Esto ocurre una vez que la Corte Nacional de Justicia atendió este procedimiento abreviado y la cooperación eficaz a la que Mayra Salazar se acogió. Revisemos a continuación quién es ella y cuál fue el alcance de su sentencia. A la comunicadora Mayra Salazar el arrepentimiento de sus pecados sí le rindió frutos. La Corte Nacional de Justicia la sentenció a un año y tres meses de prisión por el delito de delincuencia organizada en el marco del caso metástasis. Esta sentencia se derivó del procedimiento abreviado y la cooperación eficaz a la que se acogió la relacionista pública durante el proceso legal. La fiscal general del estado Diana Salazar destacó la importancia de esta cooperación para obtener verdad y justicia y dijo que el arrepentimiento de los procesados no debe ser entendido como un mensaje de impunidad sino como el triunfo del imperio de la ley. Mayra Salazar fue la testigo protegido estrella del caso metástasis y la información proporcionada permitió a fiscalía identificar a jueces, asambleístas, policías y funcionarios del SNI con nexos criminales. Varios de ellos se encuentran procesados en el caso purga. Durante la presentación de la prueba fiscalía identificó a la relacionista pública como el enlace entre el narcotraficante Leandro Norero y varios funcionarios judiciales y legislativos para la obtención de sentencias favorables a cambio de dinero. Salazar tenía como misión cooptar jueces, amañar sorteos y tranzar procesos irregulares. El conjuez de la corte de justicia, Manuel Cabrera, también dispuso una multa de 12 salarios básicos unificados para Salazar, además de una reparación integral al estado valuada en 17 mil 340 dólares. Informó Álvaro Terán. Y dentro de este mismo caso, Alex Palacios, el ex subcoordinador jurídico del Consejo de la Judicatura, fue el octavo sentenciado en el caso metástasis. El abogado recibió una pena reducida por su participación en la red de delincuencia organizada liderada por el narcotraficante Leandro Norero, tras obtener los beneficios derivados del procedimiento abreviado y la cooperación eficaz. La Corte Nacional de Justicia resolvió que Alex Palacios, quien fue subcoordinador jurídico del Consejo de la Judicatura y mano derecha de Wilman Terán, cumpla con una sentencia de 15 meses de prisión por su participación directa en la trama de delincuencia organizada denominada metástasis. Palacios fue parte del programa de cooperación eficaz con fiscalía y Diana Salazar reconoció la eficiencia de su participación, por lo cual redujo su pena de 40 a 15 meses de prisión. Delatar a Wilman Terán, indicó Salazar, permitió avanzar de manera determinante en el caso. La fiscal general también identificó a Palacios como el enlace entre Norero y el ex magistrado de la sala de la niñez y la familia de la Corte de Justicia, Wilman Terán, para la obtención de sentencias favorables. Alex Palacios declaró en su testimonio anticipado que en dos mil veintidós recibió 10 mil dólares de parte del abogado de Norero, Elive Angulo, a cambio de retrasar una sentencia en la que se investigaba al hermano del narcotraficante Israel Norero. El encuentro entre ambos abogados ocurrió en el sector de Calderón, al norte de Quito. Allí Palacios recibió un sobre con el dinero y mantuvo una conversación con Leandro Norero a través de una videollamada y al día siguiente llevó el monto a la Corte Nacional y se lo entregó a Wilman Terán en su despacho. Una vez que Palacios aceptó su responsabilidad en el delito, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Manuel Cabrera, sentenció al implicado e impuso una multa de doce salarios básicos unificados y una reparación integral al estado tasada en once mil cuarenta dólares, informó Álvaro Terán. Ahora les contamos que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, aseguró que las intervenciones de la policía y la fiscalía de este martes en torno a una investigación, por supuesto, contrabando de combustible, no fueron allanamientos. Asambleístas afines al gobierno indicaron que la información obtenida servirá para la indagación que realizarán en torno al legislativo. Fue invitado a la sesión de la Asamblea Nacional en Guayaquil y por aquí el alcalde Aquiles Álvarez, acompañado de asambleístas de la revolución ciudadana. Se refería al operativo que ejecutó la policía y la fiscalía en varias gasolineras y oficinas. Una hace propiedad del burgo maestre de la urbe porteña, que es investigado por un supuesto contrabando de combustible. Triple A, batería triple A, no hay ningún problema, nosotros avanzamos sinceramente yo no le paro bola el tema. Asimismo mencionó que el acto urgente de la fiscalía es parte de lo que considera una persecución política, que espera que la justicia analiza e investigue todo lo que le compete y que por su parte está tranquilo. Los allanamientos generalmente como son, rompe la puerta, te metes a la casa, coges a uno del pescuezo, acá llegaron, tocaron el timbre y pidieron información, para mí eso no es allanamiento. La asambleísta Lucía Jaramillo y Valentina Centeno sobre este tema también es pena que se conozca cada detalle de las transacciones de despacho y distribución que están en indagación. Toda esa información también servirá para un análisis que se realizará dentro del legislativo. Esto no se trata de persecución política, esto se trata de hablar con la verdad, de hablar con transparencia. Nosotros vamos a hacer una investigación técnica, objetiva, ya tenemos un frente parlamentario y además iniciamos una fiscalización formal en la Comisión de Seguridad. En tanto, Álvarez resaltó que está preocupado por las obras que se ejecutan en la ciudad y por sus fiestas de fundación. Está bien, cada uno vacila su patín, pues mañana nosotros vamos a tener nuestra fiesta y es la de ellos. Informó Charlie Pisa. Cambiamos de tema, la unidad técnica legislativa del CAL aún no entrega el informe de calificación del segundo juicio político en contra de la ministra del interior, Mónica Palencia, que recordemos fue planteado por la asambleísta del correísmo, Paola Cabezas, quien además cuestionaba los altos índices de criminalidad y en este caso cuentan con el apoyo del Partido Social Cristiano y Construye. En la revolución ciudadana cuentan los días para la sustanciación de los juicios políticos contra la canciller y la ministra del interior por la incursión a la embajada de México para capturar a Glass, pero Paola Cabezas presentó una segunda solicitud contra Palencia. Se abstuvieron de poner los votos para sancionar a Wilman Terán, ¿si los tendrán para buscar las cabezas de Palencia y sobre todo? ¿Cómo son las cabezas? ¿Son feos eso? Eso es como cuando hubiéramos nosotros... ¿Es un juicio político que busca destituirlo? Sí, pero no son cabezas, entendamos que estamos, nosotros hacemos fiscalización política por gestión. A este segundo pedido se sumaron socialcristianos y Construye, cuyos bloques no apoyaron las primeras solicitudes. Por lo tanto, vamos a seguir defendiendo a nuestra canciller, a nuestra ministra del interior, consideramos que de llegarlas a enjuiciar es terrible bajo las causales que están pretendiendo hacerlo para victimizar a Jorge Glass. Construye fustigó la abstención de la lista cinco para sancionar al expresidente de la judicatura. Sin embargo, en menos de una semana, las cosas cambian. La falta de responsabilidad por parte de esta bancada para poder inhabilitar, censurar a una persona que realmente en los juicios penales no se va a salvar. No para Terán, sí para Palencia. Por parte de ellos, sí, es lo que entiendo yo. Y cambia también el criterio del PSC. Es un asunto de vida o muerte, afirma Dayana Pazley. Que nos den respuestas, que den respuestas al país, que den resultados. Sucede en medio de un llamado a la concertación y el pulso legislativo electoral, informó Jorge Escobar. Mucha atención porque este jueves 24 de julio la Fiscalía General del Estado informó la apertura de un nuevo caso en contra de Wilman Terán relacionado con un habeas corpus otorgado al ex vicepresidente Jorge Glass en el 2022 cuando Terán era parte de la sala de la niñez y la familia de la Corte Nacional. En este caso, la investigación está relacionada con el presunto delito de asociación ilícita e incluye además a Emerson Curipayo, ex juez de garantías penales de la Concordia, la jueza Anabel Torres y el abogado Cristian Palacios. La Fiscalía realizó operativos en Santo Domingo de Los Áchilas por este nuevo caso derivado del expediente metástasis. Siete de la mañana con cinco minutos continuamos con las noticias. El gobernador y alcaldes de la provincia de Azuay mantuvieron una reunión en Guayaquil con el secretario de la administración pública en la que trataron temas como por ejemplo la vialidad, la seguridad y las asignaciones a los cabildos del austro. Llegaron a Guayaquil para una convocatoria que aseguraron se las hizo el presidente de la república. Eran alcaldes a los cantones de la provincia de Azuay y el gobernador quienes terminaron en una conversación con el secretario de la administración pública, Arturo Félix. Manifestó de trabajar articuladamente y asimismo darnos respuesta a las peticiones que hemos dado al frente de la situación. Para nosotros es muy importante hablar el tema de la vialidad en la provincia de Azuay, un cantón productivo, un cantón empresarial en donde aporta mucho dinero al agario del país. El presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas señaló que hubo un avance en los diálogos. A más de temas de avialidad, también tienen que ver con seguridad y lo que sucede específicamente en Camilo Ponce Enríquez y las asignaciones a los municipios. Ya mismo terminamos el mes de julio y obviamente se genera una una ya la necesidad del pago del mes de julio, pero también las otras asignaciones suman más de mil millones de dólares. Aunque ese jueves en Cuenca el ministro de transporte y obras públicas junto al titular de la cartera de finanzas harán un anuncio. Dos importantes proyectos de inversión en el tema de vialidad, que es lo que tanto buscamos los azuayos. Es Ame que mira de cerca lo que sucede en Azuay y cada uno de sus hacks, con la atención que deben recibir de parte del gobierno nacional, informó Charlie Pisa. Les contamos que el primer mandatario Daniel Novoa estuvo en la entrega de crédito de desarrollo humano acumulado número 20 mil destinado para emprendimientos. El evento se desarrolló en el espacio integral familiar El Astillero. Una guayaquileña fue la beneficiaria del crédito de desarrollo humano número 20 mil durante el gobierno del presidente Daniel Novoa. La entrega de estas ayudas se dio en el espacio de desarrollo integral del MIES, ubicado en las calles Chimborazo y García Goyena, donde el primer mandatario estuvo en contacto con los beneficiarios. Es un gran desafío el que estamos haciendo con el país que encontramos. Completamente endeudado, invadido por el narcotráfico y la delincuencia, con altos índices de desempleo y muchísimos ecuatorianos atravesando grandes necesidades desatendidas por años. Pero nada de eso nos ha detenido ni nos detendrá, ya que somos un gobierno de voluntad firme. Durante la gestión de Novoa, la inversión en créditos de este tipo ha sido de 17 millones de dólares y se prevé que hasta diciembre de este año el gobierno entregue un total de 50 mil créditos. Es un adelanto del bono o pensión de hasta por un año para contribuir como apoyo económico para el desarrollo y puesta en marcha de ideas de pequeños negocios. Hoy estoy aquí para apoyar a los guayaquilenos que requieren ese impulso, esa puerta para alcanzar sus sueños. La ministra de Inclusión Económica y Social, Zayda Rovira, precisó que la mayoría son utilizados por mujeres cabezas de hogar para emprender. Y a la vuelta de estos casi siete meses tenemos emprendimientos que ya están, y emprendedoras que ya están ya solicitando el segundo crédito para mejorar sus emprendimientos. En los exteriores se desarrolló una feria donde decenas de emprendedores expusieron sus productos y servicios. Informó Adriana Peralta. El Consejo de la Judicatura hace público ya el Banco de Preguntas para la Prueba Teórica del Concurso de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Entérese de esta y otras noticias tras la pausa. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos. Un total de seis mil preguntas contempla el Banco para la Prueba Teórica del Concurso de Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Los postulantes podrán acceder a las mismas a través de la página web del Consejo de la Judicatura. El examen se desarrollará este sábado. Bajo la mirada de un notario, el Consejo de la Judicatura procedió a ingresar al sistema informático de la institución. Seis mil preguntas que integran el banco para que de aquí al sábado los setenta postulantes que quedan en el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia se pongan a punto. Cada postulante según su materia tendrá que estudiar dos mil preguntas. De esas dos mil preguntas, el día sábado se le sortearán cien preguntas, porque su examen versa sobre cien preguntas, sesenta por ciento de la materia de especialidad que corresponda, más cuarenta por ciento de las mil preguntas que son de carácter general, es decir, cuarenta preguntas de carácter general. En este caso se requieren llenar vacantes en las salas de lo penal, civil, contencioso, administrativo, contencioso, tributario y familia. Treinta y seis de expertos en derecho se encargaron de formular el contenido, hacer consultado. Tiene cuatro respuestas, de las cuales una respuesta es la correcta, otra será el distractor de la respuesta correcta, otra será la respuesta incorrecta y otra es el distractor de la respuesta incorrecta. Con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones se ha tomado las precauciones del caso para evitar que se pueda dar algún ataque al sistema informático. Y hemos solicitado adicionalmente que se emitan reportes diarios hasta el día sábado veintisiete de julio con la finalidad de que las vocalías del Consejo de la Judicatura tengan este reporte del monitoreo sobre posibles ataques, posibles intromisiones y verificar la integridad del sistema. El siguiente paso y como para cerrar con broche de oro será la prueba oral. Se van a seleccionar también de los mismos, del mismo banco de expertos, se van a seleccionar los mejores para que tomen esa prueba y hagan ese análisis de caso. Necesitamos sobre todo que ellos nos avalicen porque ellos nos dirán va tal y tal persona y sobre sus conciencias quedará si hay alguna omisión. ¿Qué es lo que sin duda la mayoría espera? Que salgan los mejores, informó Héctor Romero. Y un pacto ético sin mentiras ni ataques personales es lo que propone el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Cronfly. Durante la sesión solemne por las fiestas de Guayaquil exhortó al gobierno para buscar la unidad nacional y así también entregó un proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de la Policía Nacional. Imperturbable llegó al auditorio principal de una universidad particular para erigir. Un funcionado es Gustavo Yal. Ahora bien, por el Partido Social Cristiano aún se lanzan varios nombres, entre ellos el del presidente de la Asamblea, Henry Cronfly, pero todavía no hay nada seguro. Hasta el 30 de agosto habrá la posibilidad de que partidos políticos inscriban a sus binomios y el próximo 9 de febrero los ecuatorianos regresaremos a las urnas. Y en caso de haber una segunda vuelta, sería el próximo 13 de abril, informó. Mía Sabeli Carrera. Cambiamos de tema, prestadores externos demandan el pago de más de mil trescientos millones de dólares por concepto de atenciones médicas. Ellos aseguran que es una deuda que el Seguro Social mantiene. El representante de los prestadores externos de la salud manifestó que la deuda viene desde los últimos 14 meses, pero que existen algunas clínicas a quienes se les deben meses de dos mil veintiuno y dos mil veintidós. En esos casos, la deuda ascendería hasta los dieciocho meses. Catorce meses de retraso, más los valores que están rezagados del veintiuno y veintidós, la deuda fácilmente supera los mil trescientos millones de dólares. Manifiestan que han intentado continuar recibiendo a los pacientes, pero ante la falta de pagos. Algunos colaboradores optaron por buscar otros trabajos y eso obliga a suspender esas especialidades. Estamos hablando nosotros de más de ciento cincuenta mil plazas de trabajo, pero ya no hay entidad bancaria que quiera seguir dando financiamiento. En busca de una alternativa, aseguran que han logrado llegar hasta la Asamblea Nacional, pero señala que siguen sin una respuesta. Por ese motivo, aspiran a llegar a otras instancias. A la Contraloría General que hagan su tarea de fiscalizar dónde están usados esos fondos, cómo son financiados estos fondos a través de las aportaciones obligatorias que tiene cada afiliado y cada empleador. ¿Dónde están esos fondos? Informó José Morales. Y sobre este mismo tema, el Ministerio de Salud en un comunicado informó que tras realizar las gestiones interinstitucionales respectivas, se estableció un cronograma de pagos a las dializadoras que prestan servicios externos en nuestro país. En el documento señalan que se priorizará la cancelación de la deuda y además la asignación de recursos en proporción al monto y la antigüedad de la misma. Estos se ejecutarán de forma planificada previo a una auditoría y con base en la asignación presupuestaria que emite el Ministerio de Economía y Finanzas. En otro tema, les contamos que expresidentes de varios países de Iberoamérica señalaron que cualquier intento de fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela debe ser sancionado por la comunidad internacional. En Ecuador, la comunidad de ese país no podrá votar por no contar con oficinas consulares. Este 28 de julio, Venezuela acudirá a las urnas dentro de un proceso electoral presidencial que renovará o ratificará a sus actuales autoridades. Diez candidatos, entre ellos Nicolás Maduro y el ex embajador Edmundo González, lideran los sondeos de opinión. González simboliza la oposición representada por María Corina Machado y encabeza la intención del voto. La comunidad de venezolanos en Ecuador tendrá que mirar las elecciones desde lejos, pues luego de que su representación diplomática cerrara sus puertas en el Ecuador, no existe opción de que participen del sufragio. Al no tener un consulado aperturado, ni en Quito ni en Guayaquil, todos los que tenemos visa permanente y estamos registrados en este red del Consejo Nacional Electoral, no tenemos ni siquiera opción de viajar a Venezuela y hacer una votación. ¿Por qué? Porque estamos bloqueados ya que estamos inscritos y para Venezuela nosotros estamos en Ecuador. Sin embargo, la expectativa se mantiene, con la esperanza de que exista un cambio, que abra la oportunidad de poder regresar a la tierra que los vio nacer. El anhelo siempre es estar en un momento en la tierra de uno que lo vio nacer. Sí, hay una población venezolana que está establecida, cómoda, ya con sus negocios, ejerciendo su profesión y no veo en esa posibilidad de volver a Venezuela en estos momentos, quizá más adelante. Este proceso electoral ha recibido innumerables críticas. La más reciente, la papeleta que recibirán los votantes, llamó la atención porque Nicolás Maduro aparece 13 veces. La explicación es que es apoyado por 13 organizaciones políticas diferentes. Paralelamente, un conjunto de expresidentes iberoamericanos que hacen parte del grupo Libertad y Democracia, manifestaron que cualquier intento de fraude en las elecciones de Venezuela deberá ser sancionado por la comunidad internacional. En este grupo se encuentran los expresidentes ecuatorianos Osvaldo Hurtado, Yamil Maguad y Guillermo Lazo. Informó Miguel Ángel Bedoya. Un nuevo grupo de jóvenes como parte del cuerpo de paz recibieron el respaldo de Arthur Brown, embajador de los Estados Unidos en nuestro país. Ellos se desplazarán a diferentes provincias de Ecuador para desarrollar actividades relacionadas a la salud, la educación, los negocios y la agricultura. Paralelamente, enseñarán su idioma y se capacitarán con el español. Mientras dura su actividad, se alojarán en hogares ecuatorianos. Creo que si en el mundo hubiera más voluntarios, el mundo sería un lugar mejor. Cuando conocemos a otras personas y conocemos otras culturas, nos olvidamos de los prejuicios y diferencias culturales. Y eso hace que nos veamos, veamos los unos y los otros como lo que realmente somos, seres humanos. Cambiamos de ámbito de la información para contarles que la ampliación del informe forense del crimen de la subteniente Aedita Pamela Ate determinó que la víctima presentaba varias lesiones y un presunto abuso sexual con fisuras en sus partes íntimas. Mientras que el examen médico legal revelarían rasguños y golpes en los cuerpos de los oficiales procesados en este caso. La ampliación del informe de la autopsia realizada a la subteniente Aedita Pamela Ate reveló nuevos detalles que ha puesto en evidencia la violenta muerte de la oficial del ejército ocurrida el pasado 28 de junio. Así lo destaca la abogada de la familia de la víctima Lastimosamente la subteniente Aedita tuvo una muerte violenta, tuvo golpes en su cabeza, golpes en las extremidades que tienen que ver en las manos, que se demuestra que ella trató de defenderse. Hay muestras también de que sufrió asfixia, tuvo también golpes en su tórax y la muestra de que sí realmente fue violada. De manera extraoficial se maneja la hipótesis de una probable violación grupal, situación que será esclarecida con los resultados de pruebas practicadas. Son teorías que se están manejando, no podemos ser afirmativos en eso. La única prueba que nos demostraría que sí existe una violación grupal sería a través del examen de ADN que aún no llegan los resultados. Los exámenes médicos legales realizados a los cuatro oficiales incriminados también arrojó que dos de ellos tienen muestras de rasguños y golpes. De los cuatro detenidos, dos han presentado características, como usted está diciendo, de señas, de escorreciones, de rasguños que a través de una ampliación de la información de estos exámenes que llegaron se determinará si fueron producidos por un tercero o por ellos mismos. Pero la defensa de los militares aspiran que se entreguen los resultados finales y se determine la verdad. Estamos esperando el resultado de las muestras forenses que se mandaron a la ciudad de Quito para ser evaluadas. Los mismos que estamos convencidos que demostrarán la inocencia de nuestros defendidos. La muerte de la subteniente no solo ha dejado un vacío en su familia, sino que también ha puesto en evidencia la necesidad de una respuesta más enérgica y eficaz frente a la violencia de género. De que si existió un femicidio, alguien le atacó, viola, violentó y por no que ella diga a quien le atacó, la produjeron la muerte. Entonces estamos configurando los elementos del femicidio. Este 25 de julio se receptarán nuevos testimonios dentro del caso y para el próximo 29 está prevista una marcha que llegará hasta la comandancia del ejército en rechazo a este crimen y exigiendo celeridad en las investigaciones. Entonces, informó Miguel Ángel Bedoya. Presta mucha atención, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT presentó su nueva campaña Ser CNT es ser ecuatoriano, donde se realiza la importancia de la comunicación en nuestro país. Más detalles en la siguiente nota. Ser CDT es ser ecuatoriano. Esta es la nueva campaña de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT, donde se destaca la conectividad en las diferentes provincias del país, brindando un servicio de calidad para todos los ecuatorianos. Esta campaña tiene un significado para la compañía principalmente porque reafirma el compromiso que tiene la empresa en estar en todos los rincones de la patria. Desde sus inicios, CNT ha estado, digamos, en sitios donde no todo el mundo ha querido entrar. CNT ha reafirmado su compromiso en cada llamada, mensaje y conexión a Internet, permitiendo que los ecuatorianos fortalezcan el tejido social. Una simple llamada puede cambiar la vida de muchas personas, reconfortando familias y abriendo oportunidades. Hemos visto cómo el Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para muchas familias, para la educación también, para el emprendimiento y el desarrollo social. Ser CNT es ser ecuatoriano. Es una campaña que realza la importancia de una buena comunicación sin interferencias y desconexiones involuntarias, donde el servicio de comunicación de calidad permite que el Ecuador tenga un crecimiento favorable en beneficio de los ecuatorianos. Vamos a una pausa, pero al regresar en las noticias del mundo les contamos que una mujer que ya...